Abrimos la perspectiva bonaerense para poner en valor la traza limitada de la calle Zufriategui. Equivale a poner a tono este lado de la General Paz, frente a la ciudad de Buenos Aires. Los trabajos se iniciaron hace un mes y durarán tres más. E incluye reparación de veredas, construcción, reparación de rampas y dárselas más luminarias. ¿Lo dice quién? El Intendente Macri. Zufriategui ha sufrido siempre la complejidad de una gestión conjunta. En realidad, pocos vecinos saben que en este momento estamos parados en la ciudad de Buenos Aires, que Vicente López empieza técnicamente en la línea municipal. Y esa complejidad de ser parte de una zona a borde, donde además está involucrada una ruta nacional o un acceso principal como General Paz, ha hecho que en general quede olvidada. Nuestra prioridad de tratar de trabajar en conjunto con todos los vecinos, con los gobiernos vecinos, tanto en la región metropolitana como acá, se ve hoy manifestada. En conjunto con el gobierno de la ciudad estamos haciendo la mejora y la recuperación de todo el tendido de Zufriategui. Son casi 60 cuadras donde estamos haciendo bacheo, arreglo de veredas, mejora de luminarias, mejora de espacio público, demarcación horizontal, acceso a estacionamientos, colocación de rampas, cosas que hacía años no se hacen en Zufriategui. Me parece que el vecino le da la bienvenida porque dice, bueno, por fin, ¿no? Continuando con la nota anterior y a su término y viendo que a escasos metros en una pequeña placita llamada Fray Justo Sarmiento, justamente ubicada en Zufriategui y Sarmiento, un grupo de abuelas hacían ejercicios y meditación. Atraído perspectiva bonaerense, hacia allí fue y esto es lo que surgió. Y mientras Jorge Macri charlaba con los periodistas, yo veía que ustedes en grupo estaban haciendo todo tipo de ejercicios de meditación, fundamentalmente, pero también tenían que ver con actividad, no estaban meditando sentados. La profesora es la señorita Catalina, que nos invita a Don Noren a hacer una caminata por la zona, venir acá a este hermoso parque a hacer gimnasia. Y estábamos haciendo gimnasia y ahora hablábamos sobre yoga, sobre la meditación, lo que significa la palabra yoga. La profesora nos explicaba que es comunicarte con Dios. ¿Esto lo hacen todos los días, una vez por semana? Todos los lunes, todos los miércoles, perdón. Y los lunes la profesora da también yoga en un instituto determinado. El señor Intendente estuvo en nuestro centro de jubilados. Me acuerdo. Pero no te acordás de alguna cosa. Me acuerdo. Yo quiero aclarar una cosa. He recibido un subsidio del señor Intendente. A lo mejor él no lo sabe, pero... No, no, la verdad que no estoy atrás de todas las cosas buenas que hacemos, desgraciadamente. Porque las malas me llegan todas. Bueno, yo para eso me acerqué. Para agradecerle personalmente, me dieron la oportunidad. Vamos a tener una computadora. Ah, qué bueno, bien. Un horno y un proyector. Y bueno, cuando lo hagan me invitan. ¿Qué van a cocinar? Usted va a cocinar, señor. Yo, encantado. Amasan las pizas. Yo amaso, yo amaso. Puedo hacer una. Las pizas y nosotros las comemos. Les quiero contar que esta plaza, que recién lo hablaba con otro vecino, que a la profe le va a interesar, así pueden hacer el trabajo mejor, es una de las que estamos arreglando a partir de... con el nuevo presupuesto, digamos, a partir de enero. Este año arreglamos ocho plazas grandes. No sé si han visto algunas, pero están quedando muy lindas. Este fin de semana tenemos la inauguración de la de la estación Vicente López. Acá, que está... ¿Viste la... ahí en la cuenaga y roca, digamos, donde tenés la estación Vicente López? Bueno, la plaza que estaba alrededor, que era fea y que yo, la mejoramos toda, hasta Calecita Nueva le estamos poniendo, va a quedar divina. Pero la señora tiene un reclamo, ¿perá que la señora tiene un reclamo? No, reclamo. Madre, le da por. Hay que decírselo al intendente, porque de lo contrario yo me quejé y no lo sabe. No hay mucha oportunidad de hablar por eso. Yo tengo, mire, tengo el árbol que está grandísimo, medio podrido, tuve que arreglar la vereda. Tengo una pregunta. ¿Tenés el pedido hecho? Tengo cinco años, casi. No, no, sí, no. No, no. ¿Tenés pedido de los últimos dos años? Yo te digo dónde, yo te llevo. ¿Sabés qué pasa? No me hacía. Yo la llevo a la delegación de la calle Lavalle. Está el delegado acá, ahora tengo que venir a tomar nota. Yo te había insertado. Está acá. Pero escuchame. Está por acá. Pero escuchame, yo lo que te digo, está el delegado acá, está José Luis, ahora le digo que venga a tomar nota para que la incluyamos en la poda a partir de enero. Pues yo hoy estoy podando todos los pedidos 2012 y 2013. Los 13.000 árboles que estaban pedidos se terminan de poder este año completo. ¿Sabés qué pasa? Por un decir, yo me levantó toda la vereda. Como la gente me insultaba, tuve que hacer arreglar la vereda, 6.000 pesos me salió. Bueno, y ahora resulta que vienen, dicen que vienen de allá, de Vicente López, están cortando. Y yo tengo a mi hermana que vive en Vicente López y le preguntó si hacían esto. Le dijo que iban hasta Villa Martel y por eso yo te digo, a ver si podés hacer. Pero depende si está el pedido hecho o no. Por eso lo que tenemos que ver es la dirección exacta que lo chequee el delegado y ver, porque a veces lo que hay es otro pedido en la misma cuadra y de paso hacemos la cuadra completa. Entonces, ahora le digo a José Luis que venga, que tome el pedido y que chequee eso. ¿Ok? No, porque jamás hay de los semáforos. Basta, basta. ¿Qué pasa? Por más de lo que hacen, no pueden. Por un decir, en Lavalle Juan B. Justo prende, apaga, prende, apaga. Yo te digo porque tengo coche. Y después, en Chacabuco, hay un pozo terrible. A ese dame el dato, así lo hacemos arreglar. Bueno, yo el pozo se lo di el dato a un muchacho que vino también. Ahora le digo al delegado que tome el dato. Bueno, por favor, porque yo sé que algunas cosas a los intendentes no les llegan, porque tengo familia. No, de todo no me entero. No, puede, por eso, yo sé por eso te digo. Porque tengo familias que trabajan en la municipalidad. Ahora le digo a José Luis que venga a tomar tu pedido. Bueno, por eso te lo agradezco. Muchísimas gracias, gracias. Le doy un beso a la profe y ahí la saludo a todas. Gracias. Vení, volá, vení. La, 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 la.